aquí ustedes tienen el plato presentado tenemos las lentejas llenas de vitaminas minerales hierro calcio sin una maravilla tenemos aquí nuestras espinacas llenas de pura vitamina de pura vida verde eso es lo que necesitamos consumir para limpiar nuestro cuerpo de los metales ok llena también de hierro y aquí nuestra proteína nuestras chuletas de cordero estoy recreando una receta que probablemente hace siete mil o diez mil años costó una fortuna y la creación de un país aquí está presentada en el siglo 21 después de diez mil años aquí está lo que hoy día se llama un país una nación llamado israel esto es ok entonces bueno que me resta decirles que le den like se suscriban este vean los vídeos compartan los con todas sus amistades y vamos a probar